Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en el magazine de TeleZapatoca proyectando la imagen actual. Terminó el día inmediatamente anterior la primera fase del Suramericano Sub-20 Juventud de América. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y este torneo qué? Hay que decir que en esta categoría se juega cada dos años el Suramericano, que organiza la CONMEBOL, la Confederación Suramericana de Fútbol, clasificatorio para el Mundial de la Categoría. Hace dos años el Suramericano fue en Perú, esta vez se juega en Argentina, en dos ciudades, en Mendoza y San Juan. En Mendoza se jugó el Grupo A, donde estuvo Colombia, y en San Juan el B. Cuatro selecciones de las 10 de Suramérica que hacen parte de la Confederación Suramericana de Fútbol clasifican para el Mundial, que va a ser en territorio europeo, más exactamente en Turquía, a mediados del presente año. Hay que decir que al Suramericano anterior no fue Colombia. En este caso se están jugando dos grupos de cinco, dos pentagonales. En el grupo de Colombia avanzó primero Chile, que hizo 12 de 12. Ganó los cuatro partidos que jugó. Fue el mejor equipo en la primera fase, el único que consiguió la totalidad de puntos que disputó. Segundo lugar Colombia, seis puntos. Colombia ganó dos partidos, le ganó 1 a 0 Paraguay, 6-0 por goleada Bolivia, y perdió los otros dos compromisos. Perdió 2 a 1 con Chile, el líder absoluto del grupo, y perdió estando ya clasificado con una selección que fue la grande sesión del torneo, la selección argentina. Perdió 3 a 2 el pasado día jueves. Hizo seis puntos. También con seis puntos Paraguay, pero Colombia quedó con una diferencia de gol de más cinco y Paraguay de más tres. Colombia pasó segundo, Paraguay tercero, y quedó eliminado Argentina con cuatro puntos, y Bolivia que no ganó ningún partido, y apenas obtuvo una unidad. Clasifican tres equipos por cada hexagonal, y en ese orden de ideas hay que decir que pasaron Chile, Colombia y Paraguay, y quedaron eliminados Argentina y la selección de Bolivia. El otro grupo que terminaba la noche inmediatamente anterior en la ciudad de San Juan, y que estaba muy parejo, cualquier cosa podía acontecer. En el momento en que grabamos esta nota aún no se había jugado la última fecha de ese grupo, donde estaban en ese momento virtualmente clasificados Uruguay, Ecuador y Perú. Por fuera estaría Brasil y Venezuela. Pero anoche se jugaba la última fecha con los partidos de Brasil, Perú y Uruguay, Venezuela, descansaba Ecuador y cualquier cosa podía acontecer. Lo único cierto es que mañana domingo 20 de enero se inicia la hexagonal final, donde van a jugar todos contra todos. Cada selección juega cinco partidos, son cinco fechas, cada fecha de tres compromisos, y clasifican los cuatro primeros. Esta selección colombiana tiene como técnico a Carlos Pisis Restrepo, antioqueño que reemplazó al Vallecaucano Eduardo Lara, que hasta el año pasado fue técnico de la América de Cali. La federación optó por cambiar de técnico en esta categoría para la selección nacional. Y tiene jugadores importantes como Cristian Bonilla, el arquero capitán del equipo, tiene a Juan Fernando Quintero que juega en Italia, tiene a John Andrés Córdoba, a Miguel Ángel Borja, a Brian Andrés Perea, el Coco Perea, tiene a Mauricio Cuero, a Juan Pablo Nieto, a Cristian Palomé, que son dos últimos que ascendieron con Alianza Petroler el año inmediatamente anterior. Tiene una nombre importante, donde el objetivo es clasificar a la Copa del Mundo de la categoría sub-20 en Turquía a mediados del presente año. Inclusive dos de los goleadores del torneo son colombianos, Miguel Ángel Borja y John Andrés Córdoba comandan al lado de un uruguayo, el primer lugar, o están en el primer lugar de la tabla de goleadores, en la tabla de artilleros, de este torneo que se juega en Argentina, donde como les decía la gran decepción fue la selección local. Argentina no solamente ha sido campeón suramericano, ha sido campeón del mundo, inclusive con el técnico que hoy dirija Colombia a nivel de mayores, que es el técnico José Néstor Pekerman, que el pasado día jueves recibió en Montevideo, Uruguay, el premio que lo obsequió el diario El País de Uruguay como el mejor estratega, el mejor técnico de Sudamérica del año inmediatamente anterior. Pero Pekerman ha sido campeón del mundo, inclusive con la selección argentina sub-20, y esta vez ni siquiera clasificaron al Mundial, pero es más, ni siquiera avanzaron al hexagonal final siendo locales, siendo anfitriones. Lamentable lo de Argentina, que es potencia en el fútbol y que esta vez decepcionó totalmente. Lo otro, los otros temas, ya la próxima semana se inicia la Superliga Colombiana entre los campeones del año pasado, Santa Fe del primer semestre y Millonarios del segundo, los dos equipos tradicionales de Bogotá. Y el próximo martes 22 se define calendario, se sortea el calendario para la Liga Postobón y Torneo Postobón, primera y primera vez del fútbol colombiano en Bogotá, en sede de Di Mayor, de la División Mayor del Fútbol Colombiano, para el campeonato que inicia el primer fin de semana del mes venidero, del mes de febrero. También inicia la participación de Colombia en Copa Libertadores con el Deporte Estolima el próximo miércoles, en Ibagué, enfrentando a la Universidad César Vallejo de Perú, en cuanto tiene que ver la fase de repechaje del torneo más importante de clubes en Sudamérica, que es la Copa Santander Libertadores de América. De otra parte, para hablar de los equipos santandereanos, el Alianza Petrolera, que ahora está en Primera División, se prepara en Medellín, arrancará jugando en Yopal, en el Estadio Santiago de las Atalayas. Cuando le adecúe en el Estadio Álvaro Gómez Hurtado de Florida Blanca, se vendrá a jugar a Florida Blanca y los partidos tipo A los jugarán en el Estadio Alfonso López de Bucaramanga. Esperamos que la obra de remodelación, de arreglo, de adecuación del Estadio Álvaro Gómez Hurtado de Florida Blanca no demore tanto para que pueda venir a jugar rápidamente el departamento. De lo contrario, va a tener que mantenerse buena parte del campeonato, por lo menos en el primer semestre, en territorio de Yopal, en el departamento de Casanare. Alianza Petrolera, que es el único de los santandereanos en Primera División y va a debutar en Primera División. En cuanto al Real Santander, se prepara a partir de este fin de semana en Valledupar, partidos de pretemporada, Valledupar, Barranquilla, en la costa en general, para jugar partidos de pretemporada. Bucaramanga, por su parte, está en Cajicá, en el departamento de Cundinamarca, jugando algunos partidos de carácter amistoso contra equipos especialmente de la capital del país. Al Bucaramanga han llegado los siguientes jugadores Arnulfo Beitar, un lateral izquierdo, y Jensen Núñez, un atacante que viene del Boyacá Chicó Luis Aníbal Mosquera, que viene del Unión Magdalena y jugó en Real Santander. Y también hay que sumarle a esos jugadores el caso de Carlos Giovanni Chávez, un arquero que ascendió hace ya un año largo, compatriotas de primera categoría. Elvis Rivas, Eimer Arevalo, Carlos Daniel Hidalgo, es la gran contratación de Bucaramanga. Es un atacante pastuso que viene del Guaraní de Paraguay, que también estuvo en el Mundial Sub-17 del año 2003 con Colombia, y juego le ahorra el certamen con cinco tantos. Ha jugado también en el Pasto, en el Quindío, en Santa Fe, en Real Sporting de España, en Independiente Medellín, y como les decía, viene de Guaraní de Paraguay. Otros jugadores que tiene también el Atlético Bucaramanga para esta temporada, se confirma la llegada de un paraguayo de apellido Mendoza, que llegaría este fin de semana. Y también hay que sumarle a eso la incorporación de jugadores como Oscar Castillo, un volante de marca cartagenero, que viene casualmente del Real Cartagena, entre otras caras nuevas del Atlético Bucaramanga, para afrontar este primer semestre del año 2013. También se confirma la llegada de nuevo del santandereano Sergio Novoa. Son las nuevas caras. Bucaramanga poco a poco se está reforzando para afrontar de la mejor manera y tratar de buscar el ascenso en este que es su quinto año consecutivo en segunda división o en primera vez del fútbol colombiano. La información deportiva, aprovecho para decirles que finaliza mañana la versión 31-2012-2013 del torneo más importante del fútbol aficionado en Santander, que es el de la Marte. Hemos tenido la oportunidad de observar algunas de las fechas de este certamen en este escenario deportivo, en la unidad deportiva Alfonso López de Bucaramanga. Y en la categoría de veteranos, mañana juega el equipo de La Playa, el terminal, la final contra el cuadro de Aguardiente Antioqueño. Aguardiente Antioqueño derrotó a Copetrán y La Playa hizo lo propio contra el equipo de Tierra Santa. Jugadores, algunos que ya están en plan de retiro y otros que ya retiraron, como el caso de Osvaldo Mackenzie, de Roberto Mosquera, el arquero, de Iván René Valenciano, de Víctor Danilo Pacheco, de Orlando el Fantasma Ballesteros, de Lin Carlos Henry, de Giancarlos Torres. Bueno, varios jugadores, el mismo Mincho Montañés, Miguel Montañés, varios jugadores que fueron profesionales y ya retiraron y algunos que están próximos al retiro. Miguel Balagueras y demás. Y eso será a las 8 de la mañana. Y a las 10, con transmisión del canal regional de televisión, va a jugar en la categoría libre el equipo de financiera como Ultrasan, que tiene al jugador Pedro Luis Cabrales como su principal figura, su principal baluarte, enfrentando en la final al equipo de la Universidad Cooperativa de Colombia a la UCC. La UCC le ganó 2 a 0 a Droguería Central en semifinal y el equipo de la financiera goleó 4 a 1 al cuadro de Jumbo que venía invicto en este torneo de la Marte. Posterior a que termine el día de mañana en libre y en senior master en veteranos, se jugará el campeonato femenino del certamen de la Marte, porque esto es en varias categorías y en las dos ramas. De esta forma cerramos la información deportiva por la presente semana. Volveremos el próximo sábado, si Dios nos lo permite. Gracias. Feliz noche. Permiso.